No vamos compadre, también te acuerdas ya que se va a terminar la fiesta, eso era desde el principio Eras empezado como yo, saludos a la familia Delgado, familia Bautista Mira, no me dijeron nada 500 balazos, armas automáticas, flechera portada, de cuernos las ráfagas Los actos caribes, tu mamá, vaciles, también por igual Antiblindaje, expansiva las balas No se traen bazookas, ni lanzagranadas Obre Gonzalo, no me veas, pensaba que andaba en gran Vestidos de negro Encapuchados Muy bien entrenados Los fuertes soldados La mafia les paga y ellos disparan, no pueden fallar Muchachos de arranque Saben del peligro Y están inculcidos Se hicieron retiros Al que se atravesa, tumban la cabeza Si es que bien le vas Y a los del gobierno No quieren toparlos Si escuchan disparos Corren por otro lado Por lo que les pagan No pienso por nada La vida arriesgada Rugen motores Ya van los comandos La ciudad pegando Y levantando Negocio resuelto Patrón satisfecho Hay que festejar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!